Hola a todos los que nos miran a través de Tigue Entre Estrellas, nos encontramos nuevamente en Plaza Galerías, pero en esta ocasión, en la primera edición del festival, somos Música, Arte y Gastronomía. En este evento que es totalmente gratis, puedan toparse con espacios comerciales, culturales, gastronómicos y sobre todo con mucha música. Así es que, ¿qué les parece si vamos a adentrarnos a ver con qué nos topamos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venimos caminando entre los locales del festival y nos encontramos este grandioso stand que vende productos de cacao que están riquísimos y próximamente los van a poder encontrar en algún punto de la ciudad. Buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!